...lo es lo que absorbo en un mar. Su unidad es una acción naos y se los muestran los muertos. La sundancia de Hudson no le quedó más remedio, es que se sigue buscando el Nova 6 y usted. Fue al mundo llamadao, algún que se le tocó del fin del mundo. Eso es, un complejo militar en lo más profundo de los uranes. Ahí es donde Hudson encontró a Príncipe Stanger, el científico nazi que desarrolló la primera cepa de Nova 6 para Dragovich. Hudson se enteró allí de lo de los números, las emisiones, estamos allí mismo, he estado en el complejo de libertad. No sé, los números son reales. Siempre ha sido reales mismo, esto no es un juego, nos empezamos a la eliminación a menos que cubre. ¿Dónde está la emisora? Buah, buscando el proyecto Nova, tú, el Nova 6. Bueno, estamos aquí en el capítulo 10, ya faltan tres capítulos o cuatro para terminar todo esto. Base de Area California, ¿no? Ponía algo así. Ah, es verdad, que me iba al espacio o algo así chungo. Buah, qué locura, ¿eh? No jodas, encima yo adelante, ¿sabes? Si me llevo algún disparo... Ah, ¿por qué no? B-G-6, permiso para despegar, vista 4. B-G-6, permiso para despegar, vista 4. B-G-6, confirmé repostaje con B-G-135, el sector Bravo 6-9. Afirmativo B-G-6, B-G-135 en la zona, se reunirán con ustedes allí. B-G-6, el cielo es suyo. Recibido, B-G-6. B-G-6, el cielo es suyo. B-G-6, el cielo es suyo. Ratón izquierda. Le ha dado a la derecha. ¡Vamos! ¡Qué locura! ¿Pero qué es esto? Cacho caza. B-G-6, los tengo en el TRP. Recibido, B-G-6. Tenemos visibilidad cero en tierra. Necesitamos que nos guíe hasta el repetidor. B-G-6, deben ir al este. La B. Pulsa. Veo vehículos enemigos acercándose. Saque el pelotón de la carretera. Parece que hay una estructura en el norte. Ya los dentro, copiloto. Espera, esto a mí me costó bien de chaval. Me costó un montón hacerlo bien. Están pasando junto a la casa. Espera, no. El enemigo se ha detenido ante la casa. No jodas. No jodas. No veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Quién es? ¿Qué será del otro equipo? No lo mato. Lo siento. Vale. Kilo 1, carretera peligrosa. Salgan por detrás del edificio. Recibido, Big Eye. Dos blancos avistados. Mátenlos. Kilo 1. Adelante, Kilo 1. ¿Cómo ordeno que los maten? Kilo 1, carretera peligrosa. Salgan por detrás del edificio. En camino. Dos blancos avistados. Mátenlos. Ya son nuestros. Bien hecho, Kilo 1. Ah, vale. Que hay que darle también a la barra espaciadora. Al espacio, vaya. Que no sé por qué pone barra espaciadora. Bienvenido por el botón a los barracones. El primer objetivo está adentro. Eh... Ahora. Un piloto. Se acerca a una patrulla. Kilo, ocúltense. Eh... Ocultar. Confirmado. Kilo 1. Están acueltos. Mierda. Adelante, Kilo. ¿Cuál es el botón 4, tío? Es el de las... El que tengo yo. Las tácticas estas. O sea... El primer objetivo está adentro. Ya vamos, cambio. Un piloto. Se acerca a una patrulla. Kilo, ocultense. Tenemos la posición. Confirmado. Kilo 1. Están acueltos. Pff. Quedarle tres veces, por lo menos. Ya no, ya. Todo listo, Kilo 1. En camino. Nos acercamos a los barracones. Blancos múltiples dentro. Elimínenlos, Kilo 1. Recibido, Big Eye. Hostias. Que ni le veía el retrasado ese. ¡Qué retrasado! ¡Muerte ya, hombre! ¡Muerte ya! ¡Muerte ya! Venga, va, venga, va. Vamos bien, vamos bien. Pues vale, esta misión era muy aburrida, pues. Voy. Vete al norte, hombre. Vale. Kilo 1. Se aproxima a infantería. Veo al menos seis blancos. Demasiado peligro. Escóndanse. No se dejen ver. VV. Vaya a ser que... ¿Sabes? Jason Hudson lideró el ataque contra Yamantown. Hudson. Sí. Veinte grados bajo cero. El puto cubito estaba en sus asas. ¿He terminado ya la mierda esta? Vale, gracias. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer esta también porque duraba muy poco. Ah, sí, pues bueno. Hacemos dos misiones. Dos en uno. ¿Y cuánto habrá durado el capítulo? O sea, si lo dejo solo ese capítulo, el capítulo 10, si lo dejo lo que hemos hecho solo, no llega ni a diez minutos. Despejado, vienen más soldados. Vayan a la caseta de los guardias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juego, juego. Vamos a uno afuera. Ah, para tu casa. ¿Puedo coger la flecha? Buah, en todo el cuello, chaval. Vamos a la subestación. Los tenemos. Big Guy ve a cuatro combatientes entrando en la estructura. Recibido, Big Guy. Allá vamos. Big Guy, vaya nombre, también te digo. Eh, Galaki. A la de One. A la de Two. Ah, vale. Bueno, es fácil y yo. Buah, este está guapísimo esta misión. Ya. ¡Aaah, pobre! Todos muertos. Buena, buena, buena. Tírale, tírale, tírale. Y... Para tu casa, bro. Esto era lo de la avalancha. Estaba guapísimo. Buah, buah. ¿Quién es Hudson? ¿Harris? ¿Y otro Hudson? Brox, brox. Igual me ponga atrás del todo. Ah, pues no. Pues te sobrepaso. Si veis el vídeo con malos gráficos... Es el juego, eh. Que es muy viejo y no se ve muy bien. Elegido. Kilo 1 aproximándose al objetivo. Recibido, Big Guy. Allá vamos. Kilo 1, múltiples blancos hacia el centro de comunicaciones. Recibido, Big Guy. Hacho. Hay que ser discretos. Use la ballesta. Si hay problemas, pase a explosivos. Hay un blanco en el exterior de la caseta. Dos más dentro. Dos más junto al camión de la derecha. Otro en la estructura derecha. Bien, adelante. ¡Mierda! ¡Han dado la alarma! ¡Fuego, fuego! ¡Viene más el fantalea! ¡Tachos! También, de donde se explica. ¡Puosa! ¡Oñez, Jule! ¡Ajón, Jule! ¡Ajón, Jule! ¡Oñez, Jule! ¡Madre! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, granata! ¡Hasta rotla! ¡Granata! ¡Botunas! ¡Botame! ¡Botunas! ¡Yo vixo! ¡Aaah! No por culo, hombre Abre, abre, abre ¡Dispare a las bisagras! ¡Ah, locura! ¡Ah, locura! ¡Pfff! ¡Franco tirador tiene uno, eh! ¡Cuidado! ¡Fuego, amigo! ¡Mierda! ¡Que es el puto Butch! ¿Que da alguno? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, no! Se ha quedado sin mano el chaval Pobre chaval, eh Eh, 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 no me das No me das Está eliminado No, por si acaso ¡Opa! ¡Control! ¡Me cago en la puta! ¡Que casualidad que justo van ahí! ¡Control! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos por culo ya, coño! ¡Despejado! ¡Hatson, apague la parabólica! ¡Buah! ¡Se viene! Aquí he muerto yo más de veces Aquí he muerto yo más de veces ¡Ahhh! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Corra! ¡Me cago en la puta! ¿Que te crees que hago? ¡Tú vas cuando quieres! ¡Ah, me! ¡Ahhh! ¡¡Me cago en la puta! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Buen tira! ¡No van a porrojen! ¡No estoy por ti! ¡El exilio! ¡Lo veo! ¡Ya he ido a creer! ¡Bota! ¡Ya he visto! ¡Fuera! ¡Nada, tío! ¡Contacto abatido! ¡Délas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Está apuntando a mí! ¡Qué flipas! ¡Epa, epa, 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 epa! A ver, a ver qué hago ¡Qué hijo de puta! ¡Nada, navidad, navidad, dulce navidad! ¡Te voy a matar pa' tu cuntura! ¡Ah, otro muerto! ¡Qué hijo de puta! ¡Sigue vivo! ¡Muere ya, coño! ¡Hay otro! ¡Hay otro más! ¡Eh! ¡Bua! ¡Cómo le he pillado la espalda! ¡Ni mover ha podido! ¡Ni moverse! Ahora está Dragovich aquí, ¿no? ¡Puto Dragovich! ¡No lo he pillado la espalda! ¡Bua! ¡Se está cerrando! ¡Qué es eso! ¡Aquí Friedrich Steiner! ¡Está interfiriendo las radios! ¡Sabía que venía! ¡No, no, esto es Steiner! ¡Tiene cámaras! ¡No se está viendo! ¡Dragovich está quemando todo y a todos los relacionados con el proyecto Nova! ¡Se que será el siguiente! ¡¿Qué quiere? ¡Blancos por todo el país! ¡Por toda América! Dragovich tiene células dormientes esperando a su señal Yo tambien quiero salir en la foto, tu Eh Sácame foto, sácame foto Epa, me ves, me ves, no me ves, me ves, no me ves Tu, que hostia, me da todas, me da todas No, 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 es brutal Parece que han tirado algo Que hijo puta Vale, 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 bien Sáquenos de aquí Ah Tengo que hacer el puente Empieza, nos tenemos encima Necesito un minuto No tenemos un minuto Vamos, esto quiero cambiar de mierda Aquí estamos esperando, Weaver La puta montaña entera se viene abajo Ya lo tengo Me están reventando, macho Me están reventando, macho Estaba por culo Madre mía Vale Ya he terminado Los invadieron Y matieron los Estados Unidos hace décadas Los copistas ya están listos para atacar ¿Qué coño se supone que he de hacer? Sabe lo de las células durmientes Intento ayudarlos Dragobich Usa secuencias numéricas Para comunicarse con las células durmientes Eviten los números desde un lugar oculto Mason ¿Por qué cree que sé dónde está? Usted estuvo en Vorkuta Mason Sabemos lo que ocurre en Vorkuta Lo proclamaron Usted sabe traducir los códigos Pero Reznov nunca Basta Mason Estamos al borde de la guerra ¿Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? Dragobich nos teñía como ratas ¿Dónde está la emisora? Todos los hermanos Nuevos prisioneros Se han desmayado Uooo Uooo lo que viene Uooo lo que viene En el próximo vídeo chavales En el próximo capítulo Jojojojojo Para mí uno de los mejores Una de las mejores misiones De Call of Duty Entre esta y la última Pasada, eh Solo digo eso Así que nada, chavales Capítulo 10 completado Nos faltarían dos más, creo Dos o tres más solo Y nada, ya estamos ya para terminar Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau